Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador Pond Aquí estamos en el tiangue de la ciudad de Santa Elena Estamos acá pues, viendo lo que a nosotros nos gusta Lo que es la compra y venta de canado Ahí está esa bonita yunta, los señores ahí tratando Y este muchachón que está aquí, que no pierde el tiempo Es lo bueno, es un tipo de animales que comen de todo Aquí está la yunta Pero aquí tienen otra Buh, vamos Bien, vamos Y ya esta bonita no va aca dureza, dureza dureza ha ocupado braba hay que alegrar a dios porque a todos los días que lo van a obtener ¿que vale la noviita? 4.75 4.75 4.75 no ha ido al tránsito mira tu del martes, este paso por allá así, lo vives ah, siempre esta de atrapa si, yo me pongo el arbolito y me pongo así apartadito si, gracias vendí una yutita por ahí si? está bueno siempre vende algo siempre vende algo, y aquí esta el kinder aquí esta el kinder, también hoy los tengo vendidos ah no hombre, usted los anda? si, me lo hago bastante que trabajo mira que bonito ¿quién nos acompaña? don diego don diego el buen futbolista el buen futbolista el vento de la tierra este volante de contención no hombre, anda, 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 anda una buena cuadrilla de trabajadores ¿eh? anda, anda los ayudantes anda los ayudantes pero usted está bien también si, todo bien mire y cual es el precio de ese que está tocando diego ¿cuánto vale ese? unos 50 por cada chivo unos 50 por cada chivo unos 50 por cada chivo por cada chivo si papi por va vean, vean la cara de como querés decir compramelo la deña que lo ve la carne está brebe ¿por qué le comen la oreja del otro? a la chicha la vaca a la chicha la vaca anda algunos en cuenta hay muchos amigos que en veces quieren conseguir algunos así pequeños y cómo hacer para darle leche no tiene vaca podemos comprar una leche este va a ser al revés este no va a comprar va a comprar el ternero primero y después para ir a comprar la vaca para para darle como hay pachas que le pueden o con pachas mejor el número 4 este diego el número 4 es Gerard Piqué defensa central ya tiene los dientes pero no son igual a los niños de dientes de leche no los bota pero ese te ha gustado es tuyo papi apremelo papi tan bonito apremelo blanquito hola dicen que el dueño se parece al al el dueño se parece al al el dueño se parece al al hay tal en serio apremelo 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 ¡Ay, tía! Todavía es a morder. ¡Mira, otro está bonito! ¡Mira, otro está bonito! ¡Mira, otro está bonito! ¡No, hombre, tiene que ir a la izquierda! ¡Pero que haciera que se pierda la izquierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, otra! ¡Dale! ¿Tú quieres ver todo esto? ¡No! ¿Qué es la noche? ¡Dale! ¿Qué es la noche? La tita que habla. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quieres que la próxima? ¡Ni va! ¡Oh! ¿No vas a llevar con cosas? ¿Quieres? ¡Cuánto te doy! Pedílas ahí, me pedí un dólar ¿Verdad? ¿Egras? ¡Ragala! ¡Mugas está, cargas! ¡Mugas está, cargas! ¡Egras! ¡Me salió, cargas! ¡Muchas! Ahí están, ocho pesos ¿Cuánto querés por esto? ¿Cuánto? Está cargada Yo creo que vale un 6 bolas ¿Cuánto querés por esto?